Armanini Santiago Joaquín Molini Estefan Feradito Palazón Leandro Martín Auleti Clevi Lionel Recibimos en este momento a los regresados de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de las Organizaciones Ellos son Callejas Cecilia Carolina Loreta Anissa Belén Ivana Dayana Eveli Julio Joaquín Gabriel Barriela Colasso Tayana Nataliente El ingresado de la Tecnicatura Superior en Bromatología Él es Laura Mauro Emanuel Recibimos en este momento a los regresados de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Ellos son Batalla Fabricio Daniel Brila Emanuel Augusto Tirado Gustavo Ezequiel Rubrina Germán Augusto Rubrina Germán Augusto Martizona Ignacio Augustino Raca José Julián Luzguera Pereira Yésica Fabiola Luzguera Pereira Yésica Fabiola Un fuerte aplauso para todos ellos Ser portador de la bandera llena de orgullo a cualquier ciudadano que ama y respeta a su patria Significa un gran privilegio, un gran premio y una gran responsabilidad Hoy este Instituto de Formación Profesional quiere reconocer a quienes tuvieron el honor de portar las banderas de la Nación y Provincia de Córdoba durante el ciclo lectivo 2017 Invitamos a la señora directora, profesora María del Carmen Guisman Coordinadora de curso, licenciada profesora María Alejandra Paoletti Y al coordinador de curso, profesor Javier Colivero, a entregar las medallas de reconocimiento Escota de la bandera nacional, Brie Manuela Augusto En cuenta de la bandera nacional Marchisone Ignacio Agustín Escolta de la bandera nacional Raca José Julián Portadora de la bandera provincial Calleja Cecilia Portador de la bandera provincial Lubrina Germán Augusto El filósofo escocés Adam Smith expresó que La palabra mérito implica una conducta notable Merecedora de la gratitud social Nuestra casa de estudio valora y hace un reconocimiento público Al importante labor que ha desempeñado nuestro estudiante Reconocido por sus profesores El alumno en cuestión reciba nuestras felicitaciones personales por ser un ejemplo y orgullo Para quienes nos dedicamos a la generación y difusión del saber Invitamos a la señora directora, profesora María Carmen Wismat Urquiza A hacer entrega del reconocimiento alegresado de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Ezequiel Viraudo Llega quien ha sido capaz de superar cada obstáculo que se presentó en el camino Quien fue capaz de cambiar un razonamiento para aprender a ser humilde en la lección Quien ha sido capaz de superar los temores por valentía Quien ha aprendido a no tener razón en todo Sino que a veces el otro tuvo una idea mejor Reconocemos el esfuerzo de cada uno de nuestros estudiantes Quienes han transitado un camino de preparación para hoy convertirse en técnicos de nivel superior Los egresados son Amarini Santiago Joaquín Molini Estefan Federico Palazón Leandro Paoletti Lerita Aoletti Lerita Cadejas Cecilia Grita Broeta Vanessa Belen Guevara Dayana Evelyn Subtitulado por Jnkoil